Música Doble F hay ranking y dice 3, 2, 1, tiempo Raperos te juro que no eres contrincante Y tus rimas son chafadas de un Tistolas te asaltan 3, 2, 1, tiempo Raperos no me es contrincante Y tus rimas son chafadas de un estante Tú te dejas llevar por ellos Sobre todo por él Mientras que yo me dejo llevar Gracias un parlante No te das cuenta que nos parecemos Oye pendejo Vas a ver que con mis versos yo te dejo A ti perplejo No te das cuenta que nos parecemos Era temática con práctica No te has dado cuenta que te miras al espejo A ver gente una historia yo vengo y les cuento Una vez hubo 3 que nacieron al mismo momento Uno tenía talento El otro conocimiento Y del otro nuestros padres se avergüenzan de su nacimiento Pero que me cuentas Oye te crees un gran ejemplo Me hablas de historia Claro en el templo Me hablas de historia Pero recuerda que la historia Claro se termina dependiendo de un tiempo Pero si tú eres de los peores de la historia Tienes que aprender que nunca debes repetir Los mismos errores Porque tú vives de borrones Recuerda que hay consecuencias Sin prudencia si no tienes improvisaciones La vida es larga y tú perdiste en un momento Pero que es la vida Aún tú un viajero del tiempo Entendiste perro Hoy día te mato contento No te he quitado la victoria Te he quitado hasta el último de tus sentimientos Pero bueno espero que tú corras Recuerda que tu tiempo claro ahorras Me hablas de escritos tinta Oye tonto Pero depende de más tinta que uses Todos en el templo se borra Mira la máquina del tiempo Pero tú perdiste Y la verdad es que tú no tienes nada de matices He viajado en el tiempo Pero de que sirve tener la máquina del tiempo Si no aprendiste de todo lo que hiciste Si aprendí Por eso mejoré mi freestyle Y se noté tanto del futuro Porque me llamo el fly ¿Entendiste? Claro Esto se hace obvio A tu madre lo sacaron de pita en el DeLorean ¡Tiempo! Solo pasa uno Mínima 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 La vuelta de 3, 2, 1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.